Música Bienvenidos a Diaconía, el programa de televisión de Caritas, Diocesana de Toledo aquí, el canal Diocesano de Televisión. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos un día más en la tele de Diocesana. Recordar que ser voluntario de Caritas no es un entretenimiento, ni es una manera de ocupar el tiempo libre, ni una forma de sentirnos útiles o de hacer algo por los demás. Nuestro voluntariado responde a una llamada de Cristo y al compromiso adquirido en nuestro bautismo. Nos sentimos llamados a este servicio desde nuestra identidad y desde nuestro compromiso. Y de voluntariado vamos a hablar hoy también aquí en Diaconía. Los últimos programas de esta temporada, que ya nos quedan pocos, estarán dedicados al voluntariado, al voluntariado de Caritas. Y hoy hablaremos con voluntarias de Caritas Parroquial de Illescas. Y en la segunda parte, en la Escuela de Formación, pues vamos a seguir analizando el documento que presentamos la semana pasada, de Benedicto XVI, como a tu propio, sobre el servicio de la caridad. Comenzamos. Para hablar de Caritas Parroquial de Illescas, saludamos a Caridad Roñoni, directora de Caritas Parroquial en Illescas. ¿Qué tal, Cari? Hola, buenas tardes. Y Rosa Cambelo, que es voluntaria de Caritas Parroquial en Illescas. Hola, Rosa. Hola, buenas tardes. En primer lugar, contarnos cómo está estructurada la Caritas Parroquial de Illescas, un pueblo grande. Hemos traído también aquí testimonios de voluntaria de Caritas Parroquiales, de municipios muy pequeñitos. Caritas Illescas es un municipio grande. ¿Cómo está estructurada esta Caritas? Pues esta Caritas está estructurada. Somos 27 voluntarios, de los cuales tres son hombres. Somos de mediana edad, no ni muy jóvenes ni muy mayores, mediana edad. Y luego, durante el curso, tenemos siempre alumnos de la Universidad Francisco de Victoria que están con nosotros y nos ayudan como un voluntario más. Así que subimos un poquito el número. Y después estamos coordinados con, yo que soy la directora, con seis, que el de cada grupo hay seis grupos. Y de ese grupo hay una responsable, que somos las que coordinamos y llevamos un poco todos los planteamientos y todas las cosas que se van a hacer en Caritas. ¿Cuántas personas atendéis? ¿Qué de procedencia? Pues mira, solemos atender ahora mismo, lo que tenemos más son personas colombianas, la mayoría, un 38%, después de Perú, y luego un mínimo españolas, que parece que hace como muy raro, pero españoles tenemos muy poquito y la mayoría, pues casi todos acaban de venir este año. Hemos atendido en este tiempo 65 personas, 65 familias, 67 familias y 192 personas. En lo que llevamos de año, muy poquito. El año pasado creo que fueron unas 98 familias. Sí, el año pasado fueron 98 familias y luego cuando más tuvimos, más gente atendimos fue cuando el COVID, en la época de COVID. ¿Cómo son los participantes que llegan a Caritas Parroquial? El perfil ya nos ha dicho la nacionalidad principalmente, ¿cuáles son sus necesidades? ¿Cómo son? Pues lo que me dice Cari, la mayoría son latinoamericanos y claro, pues muchos vienen sin un arraigo familiar, vienen sin nada, no conocen a nadie. Entonces, pues el motivo de acercarse a Caritas, pues ellos se encuentran, vamos, por lo que nos cuentan cuando van, pues es nuestra ayuda, nuestra escucha sobre todo, información, informarles de todo lo que nosotros podemos ofrecerles y sobre todo es esa escucha, ¿no? Esa escucha en la que ellos se sienten acogidos y participamos. Y la verdad que son, pues eso, la mayoría son familias con hijos y también muchos que no tienen nada, o sea, incluso personas solas, entonces que no tienen ni siquiera pareja, ni familias, un poco pues a la aventura quizá, ¿no? Como tanta gente que viene así. ¿Qué servicios presta Caritas Parroquial para atender a todas estas personas? Pues tenemos la acogida, que es lo principal, en este hay tres grupos de voluntarias que atienden en acogida, hablan con ellas, porque lo que no queremos es que solo lleguen y vayan al economato, sino que primero se les hace una entrevista en Caritas, que no es una entrevista para ver si das o no das, sino para conocer, para que las voluntarias que están, son dos las que hacen la acogida, hablan con ellos y ya les dicen más o menos, bueno, les dicen el día, hora y cita para el economato. Luego está el economato, que es la forma que tenemos para dar esos alimentos. Después hemos tenido durante dos años, hemos tenido talleres infantiles, digo, durante dos años no hemos tenido talleres infantiles por la pandemia, pero creemos, vamos, casi seguro que al año que viene volveremos otra vez. Después tenemos el servicio de orientación laboral, que este año ya se llevan atendidas a unas 18 personas y después está el taller de agricultura, que es la forma con la que atendemos en Caritas. Para llevar a cabo también, un poco coordinar, aparte de estar tú, hay que decir que tenéis una trabajadora social, Cecilia, ¿no? Sí, Cecilia lleva con nosotros también muchísimos años ya, 12 años, y la verdad que es muy buena ayuda, porque nosotros la mayoría de los voluntarios somos de mediana edad, pero el tema ordenador y tal, pues que nos complica mucho, o sea, no llegamos al alcance, y aparte de ella, proyectos, pues todo lo que una trabajadora social conlleva, que viene en Caritas un pueblo grande, que es casi ciudad, pues sí que es verdad que hace falta una persona que dirija un poco esos proyectos y todo lo que se elabora en Caritas. No podríamos estar sin ella, es un punto muy importante en las Caritas. Las Caritas Parroquiales de Illescas yo creo que sin trabajadora social no podríamos estar. Porque tenéis también mucha coordinación con otras entidades que hay en Illescas y con el ayuntamiento. Sí, tenemos coordinación con el ayuntamiento, con Cruz Roja, y además, muy bien, nosotros no tenemos ningún problema, todo lo que, vamos, que entre ellas se llaman, se habla, nos lo mandan con una hoja de derivación, y bueno, y muy bien. La verdad que, Cecilia, para eso vale un montón. Sí, estamos en coordinación con todos los servicios que hay en Illescas. La verdad que es importante también a la hora de poder gestionar toda clase de ayudas y es importante tener una conexión, no solamente Caritas, sino pues eso, todos los organismos que... Estamos viendo imágenes de la inauguración del economato, que justo se inauguró y el mes siguiente comenzó la pandemia. Como que lleváis poco tiempo, por así decirlo, funcionando a pleno rendimiento. ¿Qué tal está funcionando este recurso? Caritas ya tiene 17 economatos, una apuesta que supone una inversión, pero que merece la pena, ¿no? La verdad que sí, porque es que nosotros lo inauguramos, me parece que fue el 17 de enero, y el 14 se cerró Caritas, se empezó a trabajar de otra forma totalmente distinta, se atendió a muchísima gente, pero de otra manera diferente. Hemos tardado en ponerle en marcha varios problemas, pero ahora la gente está encantada. Mira, puedo contar un caso del otro día de una señora que llegó y cuando entró por la puerta le dijeron que tenía 30 euros para gastar, y se quedó así, dijo, 30 euros, pero como asustada, y le dijeron, no, no, que te puedes gastar 30 euros, aquí no pagas nada, que es un dinero que te ha pedido. Es simbólico. Y bueno, empezó a llorar y emocionada de pensar que podía coger lo que ella quisiera. No habían desayunado, parece así como una cosa muy tópica que cuento, pero es que es la realidad, es que en Illejas está funcionando muy bien. Nosotras estamos muy contentas y ella que es tan acogida. Sí, la verdad que es importante, porque antiguamente, anteriormente al economato, pues dábamos la bolsa, como en todas las caritas, pero esa libertad que ellas pueden optar para elegir un poco los productos que más les hacen falta, pues también le da dignidad a la persona, no solamente lo que tú quieres darle o lo que está estipulado dar, lo que tenemos. Ahí un poco, pues ellos como personas, una dignidad que también es importante, porque vienen sin nada. Antes no te he dicho, pero sí que es verdad que la mayoría no tienen trabajos, claro, ninguno. Entonces también es verdad que es importante el tener, poder decir, pues hoy cojo champú y a lo mejor, sabes, higiene. Es que todo eso es muy importante, no solamente la comida, la presencia física, la hora de un trabajo y una serie de cosas, pues también es importante. Para mantener este economato, que supone una inversión económica, tenemos que contar que en estas primeras comuniones que han empezado también ahora en Illezcas, están colaborando también, compartiendo esta alegría a los niños de primera comunión, que me cuenta cómo lo estáis organizando y que ayudará también a compartir esa alegría con los más necesitados. ¿Cómo ha nacido esta iniciativa tan bonita? Pues la verdad que, bueno, que haría mejor más que yo, pero a raíz de las catequistas, tenemos voluntarias que también son catequistas, entonces fue una idea estupenda. Sí, fue una idea buenísima. De Eva. La verdad que sí, que un impulso fuerte. Entonces, claro, solicitar a las madres, a través de los niños de primera comunión, alimentos para caritas, para el economato. Y fenomenal, ¿eh? Ideal. En cada tanda, no hay niñas, hay que contarlo, hay unos 200 que era la primera comunión, en cada tanda de niños van entregando alimentos, ¿verdad? Sí, sí, pero y además que sí, que yo creo que lo deben de llevar todos, porque cuando lo recogemos, pues oye, cada día, el sábado que recogimos todo lo de la iglesia de San Pedro, el voluntario que lo recogió me decía, ¿y esto es solo de un día? Digo, no, hombre, tampoco es eso, vienen todos los días, pero muy bien. La verdad que ha sido una idea fenomenal, porque además llegamos a otra gente diferente, porque siempre estamos pidiendo a las mismas personas, y de esta forma, y además también los niños se conciencian, hoy por ejemplo me ha llamado una voluntaria antigua de talleres, para decirme que había una niña que había hecho la comunión, que iba a dar parte de los regalos, de su dinero, lo iba a entregar a caritas. Es decir, que ella si ha llevado su cosa, su comida a caritas, pues oye, mira. Ha compartido. Va a compartir sus regalos, la mitad de lo que le han dado, lo va a compartir con nosotros, así que es fenomenal. Muy bien, ha sido una idea. Una forma de evangelizar también. También, que llega la caridad así concreta también en estos gestos. Pues ya en los últimos minutos siempre queda la parte del testimonio personal, que eso no está muy puesto en el guión. Voy a empezar por Rosa, porque Rosa, tú fuiste también directora de Caritas, antes de Caritas, estuviste tú, también viviste un poco los arranques de esta Caritas, ¿no? Sí, todo el cambio que tenemos ahora en Caritas, la verdad que lo hicimos cuando yo entré de dirección, en la dirección, y bueno, pues fueron años duros, sinceramente, pero muy gratificantes, porque Caritas te llena, hablándolo las dos, porque la verdad que, bueno, aparte de eso, somos amigas y, bueno, tenemos muy buena relación. Yo a Cari cuando era directora me la llevaba siempre a todas las cosas para que ella pudiera ir directo. Para que cogiera onda. Para que cogiera onda. Y, bueno, y así ha demostrado que es una buena directora. Gracias. Y entonces, pues, esos cambios, claro, llegó, entonces sí que es verdad que a veces, pues, te superan ciertas cosas, pero, bueno, que con la ayuda de Dios, y lo que yo os iba a decir, perdonar, es que se me ha ido un poco, que, hablándolo con ella, Caritas es un estilo de vida. O sea, tienen que, somos personas y tenemos fallos, pero tienen que ver en nosotras un estilo de vida cristiana, que no solamente las personas que vayan a Caritas, sino en tu vida normal, ¿no?, el día a día. Eso es muy importante. Yo es que tengo la suerte de mi suegra, yo he sido, ella fue voluntaria siempre, muchos años, y yo la veía siempre feliz, contenta, una mujer buenísima. Y yo decía, Dios mío, esto tiene que darlo Caritas, y luego, entonces, bueno, yo cuando me lo propusieron, encantada, encantada, la verdad. Estuve de directora ocho, ocho años, dos candidaturas, y, bueno, y la verdad que tenía niños pequeños, y, bueno, sí que es verdad que fue un poco duro, pero muy gratificante, muy bien. Y el cambio, pues sí que costó, porque eran unas Caritas totalmente distintas a las que tenemos ahora. Bueno, todo compensa. Pero ahora, sí, ahora es una bendición de Dios, porque, sí, muy bien. Y, Cari, ¿qué supone para ti tu voluntariado, en este caso, pues también siendo cabeza, con el párroco, con don Eugenio, el equipo también de voluntariado que tienes alrededor? ¿Qué supone esta entrega? Pues para mí, como ha dicho Rosa, y no repetirme, pero es un estilo de vida, un cambio totalmente de mi vida, de cómo yo he podido vivir antes de estar en Caritas. Yo llegué a Caritas por Rosa, sinceramente, además, yo estaba en manos unidas, pero a mí me gusta más el trato, la gente, tocarla, vivir con las personas. Entonces, llegué a Caritas por medio de ella, y a partir de ahí, mi forma de ser, de vivir, de vivir yo misma, mi oración, mi todo, es a través de Caritas. Y a mí me da, me enfado mucho, porque me enfado, soy... No, yo también, no es fácil. Tengo carácter y alguna vez me enfado, pero luego pido perdón y digo, ay, perdonadme, si es que yo quiero todo perfecto y en el momento. Pero un cambio de vida es que yo nada más que puedo decir que soy diferente. Mi familia me lo... no es solo mis hijos, mis hermanos, toda mi familia, me dicen, es que eres distinta. Tu hermano también es director de Caritas. Claro, sí, mi hermano de Tenerife. De Tenerife, sí. Nos viene un poco ahí la sangre también. Mi padre es una persona que, bueno, pues también se ha dedicado mucho a la persona. He visto en él siempre que para él ha sido más importante el que estaba enfrente de él. Y bueno, lo he mamado, lo he vivido, y luego Dios que está ahí me dijo, Cari, te toca. Y ahí estoy hasta que me echen, que ya creo que va a ser pronto, porque ya me tengo que ir. Bueno, todavía queda tiempo. Todavía, todavía puedo esperar. Bueno, pues nos quedamos ya sin tiempo. Rosa, Cari, muchísimas gracias por venir. Gracias también a todas las voluntarias y voluntarios de Caritas Parroquial, que en este caso hay tres hombres. Y muchísimas gracias por vuestro testimonio. También anunciar, porque no nos da tiempo, que habrá Semana de la Caridad, que el día 2 de junio estará el delegado episcopal de Caritas Española, Vicente Martín, en Illesca. Y que estén atentos también a esta casa y a las redes sociales. Seguimos. Y en la parte de formación comenzamos a hablar la semana pasada con Malvi, de un documento magisterial muy importante, que ha pasado muy desapercibido, nos tememos. Es la carta apostólica en forma de motu proprio, íntima eclesia e natura, servicio de la caridad. Aquí vamos a recordar y a seguir analizando este breve documento, pero muy importante, con don José María Cabrero, delegado episcopal de Caritas. ¿Qué tal, don José María? Muy bien, Mónica. Vamos a recordar lo que ya empezó Malvi la semana pasada, que presentamos este sencillo documento, pero muy importante, que como he dicho, ha pasado un poco... No nos estamos dando cuenta de que existe este documento. Sí, sencillo porque es breve, pero es muy importante porque además es un documento jurídico. El Papa, desde el principio de su pontificado, la primera encíclica suya de Euskaitas es Dios es amor, sitúa como... bueno, además lo dice él en cierto momento, que es su carta programática, por decirlo de esta manera, trata sobre la importancia, el servicio de la caridad en la Iglesia. Y, bueno, ahí en esa encíclica, pues desarrolla preciosamente, desde un punto de vista teológico, bíblico, pues lo que es la caridad, ¿no? Ahora, que es justo al final de su pontificado, fíjate, es al principio y es al final. Esto lo firma el 11 de noviembre, me parece que es, y entra en vigor el 12 de... El día de diciembre. Un mes justo, del 2012. Pues al final publica este motu proprio, que quiere decir por propia iniciativa. No es un documento que el Papa redacte, escriba y nos dé a la Iglesia porque se lo pide, pues un sino de obispos, etcétera, ¿no? Sino que de propia iniciativa, quiere decir que es un tema especialmente querido para él, ¿no? Y luego es un poco sorprendente porque el Papa, que es muy teólogo, sin embargo, este es un texto muy jurídico. Quiere decir que le da una importancia también, digamos, canónica. Nos recuerda, enlazando con la encíclica a la que aludí antes, que la Iglesia tiene un triple servicio, ¿no? Que es el servicio del anuncio del Evangelio, el de la celebración de los sacramentos y el servicio de la caridad. Eso pertenece a la esencia íntima de la Iglesia, por eso ese título, ¿no? Eso pertenece a la Iglesia, también, por supuesto, el servicio de la caridad. Y recuerda cómo en el Código de Derecho Canónico, si bien aparecen expresados en cánones, el papel que tienen que desarrollar los obispos con respecto a la evangelización, al anuncio de la palabra y a los sacramentos, a la celebración de los sacramentos, no aparece en el Código de Derecho Canónico, que para que los televidentes sepan, pues es el código por el que nos regimos en la Iglesia, o el que hay un código civil, pues hay un código eclesiástico, canónico. Pues recuerda que no hay contemplado, no se contempla cánones específicos del obispo, de los obispos, además, como matiz interesante, él no habla de los ordinarios del lugar, del ordinario del lugar, sino que habla del obispo diocesano, una y otra vez. Y, bueno, ¿y eso qué diferencia existe? Se preguntarán algunos, ¿no? Bueno, el obispo, bueno, pues ya sabemos todos lo que es un obispo, ¿no? Que el que tiene la plenitud del sacramento del orden. El ordinario del lugar es aquel que recibe una potestad del obispo, vicaria, pues un vicario general, puede ser un vicario territorial, que ejerce en nombre del obispo, y es una potestad verdadera. El papa siempre alude al obispo, porque, entre otras cosas, porque el obispo es de institución divina, es decir, Jesucristo ha constituido la Iglesia sobre la columna vertebral, es, o son los obispos, ¿no? Los sucesores de los apóstoles, el papa, Pedro, los apóstoles, papa y los obispos. Entonces, quiere que ellos asuman las responsabilidades, en algún sentido de la palabra, que les competen, ¿no? Pero eso de proporcionar un marco normativo, orgánico, que sirva para ordenar mejor, en línea general, en las distintas formas eclesiales organizadas, del servicio de la caridad, como dice el motu propio, no mata la espontaneidad del amor. Esta pregunta yo creo que ya la planteamos también, al principio, en esta formación, si no es en esta temporada, en la anterior. Sí, bueno, eso es una disquisición, diríamos así, que se hace muchas veces, ¿no? Como que en la jerarquía se opone al carisma, es muy protestante, la iglesia jerárquica como que ahoga el carisma, ¿no? La espontaneidad del carisma. De hecho, había un, así lo recordaba entonces, hay un teólogo calvinista, pasa por ser el teólogo por excelencia del protestantismo calvinista, se llama Cal Barth, ya muerto, que decía, si no recuerdo mal, que la diferencia entre católicos y protestantes era una letra, la I, la Y, ¿no? Decía, donde los protestantes decimos, solo Cristo, los católicos dicen Cristo y la iglesia, donde los protestantes decimos, solo Cristo, los católicos dicen Cristo y María, donde los protestantes decimos, pues, gracia, solo gracia, los católicos dicen gracia y libertad, ¿no? Y es verdad, es que dio en el clavo, ¿no? No, 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 de hecho el papa, dice lo primero, que una estructura, una organización de asistencia, eso no es, eso no es de la iglesia católica, ¿no? Tiene que estar el amor que se alimenta, lo dice así, ¿no? El amor que se alimenta del contacto con Jesucristo, es decir, digamos, es el cuerpo y el alma, ¿no? La persona es cuerpo y alma, si solo tienes alma, pues no es una persona, será otra cosa, será un ángel, pero no es un ser humano, no es una persona humana, ¿no? Si solo es cuerpo, por lo que tenemos es un cadáver. Entonces, una, no podemos llamarla caridad, una beneficencia sin espíritu, sin caridad, pues es una filantropía y eso no es la iglesia católica, ¿no? Tienen que ir las dos cosas juntas. Lo que pasa es que el Papa dice que, bueno, esto es sabido todo, ¿no? Todos en la iglesia tenemos que ejercitar la caridad, individual, pero también institucionalmente. Entonces, que haya unas organizaciones, en el buen sentido de la palabra, unas instituciones, como quieras llamarlo, oficiales de la iglesia, implican unas responsabilidades, que esas instituciones respondan a la enseñanza de la iglesia, que esas instituciones respondan a lo que los fieles ponen en esas instituciones porque se sienten expresados por ellas, ¿no? Lo que llamamos la intención del donante. Y tercero, porque la iglesia tiene que garantizar que nosotros cumplimos con la legislación civil, obviamente la legislación civil justa, ¿no? Entonces, para eso es preciso un ordenamiento jurídico, dicho canónico, que nos defina muy bien las responsabilidades que tiene cada uno. Por ejemplo, el papi insiste mucho en que no puede uno llamarse católico porque le da la gana, ¿no? Tiene que cumplir con unos ciertos requisitos para que la autoridad eclesiástica le autorice el uso del nombre de católico, ¿no? Entonces, diríamos jerarquía y carisma. Por lo tanto, institución y gracia. ¿Y algunas disposiciones esenciales que presentaste de documento, cuáles son? Sí, bueno, pues vamos a coger el documento a la mano, ¿no? Bueno, son una serie de artículos, en total 15, alguno con varios parágrafos, y el primero dice, por ejemplo, los fieles tienen el derecho de asociarse y destituir organismos que lleven a cabo servicios específicos de caridad, especialmente en favor de los pobres y los que sufren. Es un derecho que tienen los fieles, ¿no es? Y, ahora bien, en la medida en que estén vinculados al servicio de caridad de los pastores de la iglesia y o por ese motivo quieran valerse de la contribución de los fieles, deben someter sus estatutos a la aprobación de la autoridad eclesiástica competente y observar las normas que siguen, que se van a decir, ¿no? Es decir, si tú tienes derecho a asociarte y tú puedes organizar una, lo que sea una institución, una fundación, un grupo de católicos lo puede hacer. Ahora, si tú quieres que te respalde la iglesia institucional, el obispo, si tú quieres solicitar ayuda como institución católica, entonces tienes que someterte a un discernimiento por parte de la autoridad jerárquica que te dice si esto es conforme, ¿no? Ese es el primero, ¿no? No vamos a ir leyendo todo, sino simplemente los que me parece que son más importantes, ¿no? Bueno, esto que hemos dicho vale también para aquellas instituciones, los organismos y las fundaciones que promueven con fines de caridad los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, igual. Es decir, ya no los, diríamos, diocesanos, las instituciones diocesanas, sino aquellas que son promovidas por las congregaciones religiosas o las sociedades de vida apostólica. Luego, nos dice, muy importante, un organismo caritativo puede usar la denominación de católico solo con el consentimiento escrito de la autoridad competente. ¿Por qué? Porque se ha visto, y no rara vez, desgraciadamente, pues que hay estos organismos caritativos que abusan, una cosa es usar y otra cosa es abusar. Abusan del nombre de católico, es decir, no lo respetan suficientemente a la hora de presentar, dicho con un ejemplo, en Estados Unidos hay una institución que se llama Católicas Prochois, es decir, Católicas Proderecho de Aborto, y están reconocidas como una institución de caridad, tú me dirás. Y lo que se dedican es a promover el aborto, eso es una aberración cuando el Concilio Vaticano II dice que el aborto es un crimen abominable. Entonces, no se puede respaldar eso. Y no solo ellas, sino hay otras instituciones que quieren presentarse con el márchamo. Es curioso, a veces te encuentras con sacerdotes o miembros de la vida consagrada que jamás lo han vestido de sacerdotes más que cuando aparecen públicamente, porque les interesa aparecer como sacerdotes cuando su discurso no es nada sacerdotal, nada católico, pero eso les avala. Y cuando pierden su condición de católicos, dejan de resultar interesantes, atrayentes. Por lo tanto, este es el artículo 2, el parágrafo 2, usar la denominación de católico solo con el consentimiento escrito de la autoridad competente. Bien, tenemos también, por ejemplo, digo por ejemplo, por ir resaltando los más importantes, El obispo diocesano ejerce su solicitud pastoral por el servicio de la caridad en la iglesia particular que tiene encomendada como pastor, guía y primer responsable de ese servicio. Eso es lo que quiere el Papa remachar muy claro. El responsable de la caridad en la diócesis, igual como es el responsable de la liturgia, es el primer liturgo, igual como es el responsable de la evangelización, es el obispo. Y luego, mutatis mutandis, en la parroquia, pues el párroco. Por eso, el presidente, digamos, nato de Cáritas, que es la institución oficial de la iglesia, en el ejercicio organizado de la caridad, es el obispo, a nivel diocesano, y el párroco a nivel parroquial. Que en el lenguaje civil, entre comillas, decir presidente, nunca piensan en el obispo, más se quedan en términos de iglesia, ¿no? Claro. El presidente de Cáritas sea, en este caso, don Francisco. Claro, es el presidente de Cáritas, por el hecho de ser el obispo diocesano. Que ten en cuenta que la terminología que usamos en la iglesia no se corresponde con la terminología ni los conceptos, se corresponden muchas veces con los conceptos de la vida civil, ¿no? Que nos quedan ya, estamos acabando esta sección. ¿Qué nos quedaría ya para el próximo programa? Este documento que, como ven, es muy finito, que se lee rápido. Se lee muy fácil, ¿no? Bueno, pues por lo que nos toca a ti y a mí, y a todos los, la iglesia diocesana, pues por ejemplo el artículo 9, pero eso ya le dejaremos a Valvi que lo comente, ¿no? El obispo debe favorecer la creación en cada parroquia de su circunscripción de un servicio de Cáritas parroquial o análogo, que promueva a sí mismo una acción pedagógica en el ámbito de toda la comunidad para educar en el espíritu de una generosa auténtica caridad. Esto quiero resaltarlo porque lo digo muchísimas veces, siempre que preguntas, ¿Cáritas para qué existe? Para atender a los pobres. Ojo, está en nuestros estatutos, precisamente porque los subrayan los pastores, los papas, ¿no? Promueva una acción pedagógica en el ámbito de toda la comunidad para educar en el espíritu de una generosa auténtica caridad. ¿A quiénes? A los fieles. Ahí no se está hablando de dar, está dando de educar en el ámbito de una generosa auténtica caridad. Pues para educar en el ámbito de una auténtica generosa caridad estaremos aquí. Don José María, muchas gracias. A ti. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Nos quedan prácticamente cuatro programas con este para terminar la temporada de Diaconía. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene aquí. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.